El huracán Helín, de categoría 1, ingresó este miércoles en el Golfo de México rumbo a Florida, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés. Según el boletín de la UNA PMET, el sistema se encontraba a 110 millas al nor-noreste de Cozumel, México, y a 480 millas al sur-suroeste de Tampa, Florida. Llevaba vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora y se movía al nor-noreste a 10 millas por hora. Los expertos indican que hay un riesgo creciente de marejadas y clónicas potencialmente mortales y vientos huracanados dañinos a lo largo de partes de la costa norte y noreste del Golfo, incluyendo el Panhandel de Florida y partes de la costa oeste de Florida.